Saludos mañaneros, buenos días, mi nombre es GreenWidCM y os doy la bienvenida a este podcast de GreenWidPDG, primer capítulo, piloto, veremos que tal van y si eso, pues seguimos. Lo que menos me gusta, pues hablar, pero bueno, vamos a intentarlo, así por lo menos me conocéis un poco más. Primer capítulo, ¿Quién soy? Así que de eso va a tratar, vamos a ver que tal. Si no os gusta, pues no pasa nada, espero que los próximos, si subo alguno más, os vaya mejorando, pero vamos, nunca he hecho un podcast, así que tenerlo en cuenta. Pues vamos al tema, ¿Quién soy? Pues vamos a ver, soy un chico, nací un 18 de noviembre en Alicante, España, y soy escorpio, ¿vale? Como buen escorpio, pues bueno, tengo mis cosas buenas y mis cosas malas. En principio soy bastante introvertido y bastante tímido, aunque no lo penséis, porque por redes, por chat, por whatsapp, si no estoy delante de alguien, me pongo a charrar como... Vamos, y digo cosas que sin pensar. Como podréis ver en alguno de mis vídeos, pues suelto perlas de vez en cuando. En persona ya no soy tan extrovertido, digamos, sino que me corto mucho más. Eso sí, hay una diferencia en mí. Con chicos, me corto más que con chicas, es decir, con una chica, pues yo no tengo problema de relacionarme o de hablar, y con un chico más. De hecho, amigos, que yo sepa, se pueden contar con la mano de... o sea, con los dedos de una mano, prácticamente. Amigas, pues tengo un montón, pero bueno, ahí ya también podéis ir sacando vuestras propias conclusiones sobre mí. ¿Qué más? Desde pequeñito, pues nada, cuando nací, como mi padre era militar, pues estuvimos dando saltos por toda España. Estuve en Granada, en Madrid, en Coruña, de pequeñito, claro está, de los que yo recuerde, pero vamos, de Granada no recuerdo casi nada. En Madrid ya directamente estuvimos viviendo en una colonia militar, por el trabajo de mi padre, obviamente. Y nada, estuvimos en dos casas allí, en una pequeñita, hasta que nació mi hermano, que es madrileño. Es más pequeño que yo, claro está. Y de ahí, pues ya vimos que el sitio, la casa era bastante pequeña. Yo no tenía mi propia habitación, digamos, sino que la compartía de pequeñito con mi hermano. Así que nos fuimos a una casa un poco más grande. Ya cada uno tenía su propia habitación. Y nada, el colegio, guardería, lo teníamos todo allí, en la misma colonia. Con todos los chicos, bueno, los chicos, con todos los amiguitos, hijos de militares que también estaban allí. Pues ahí empecé mis primeros pinitos y mis primeros amigos, ¿vale? Obviamente en el colegio, como siempre hay, los abusones. Pero bueno, en principio, se suele pasar bastante bien. O sea, bastante bien, no, se pasa mal, ¿no? Con los abusones, obviamente. Pero bueno, por un lado me entra, por el otro me sale lo que me dices y a tragar. Ahí ya, como yo directamente de pequeño también era bastante introvertido, pues claro, ahí ya... Ahí van los abusones, ¿no? Pero bueno, los amigos, pues nada, hacían su trabajo, digamos, y los esquivábamos de vez en cuando. Me ayudaban, jugábamos allí al fútbol, al baloncesto, cosas así. Yo de pequeño, la verdad, sí, jugaba al fútbol bastante. Aunque bueno, entre otras cosas, pues también tenía sus... mis hobbies, digamos. Que prácticamente me dedicaba a pasear, ir en bici por la colonia, se podía. Yo era de la época en la que se podía salir de casa y estar toda la tarde en la calle, jugando con tus amigos hasta la noche para ir a cenar y dormir. Yo era de esos. Después, en Madrid, ya directamente a los 11 años, pues mi padre cambió de trabajo, digamos, medio retiró del ejército y se metió en una compañía de seguros y lo destinaron a Coruña. Mi padre, hay de decir que era de Coruña, toda la familia de mi padre, por parte de padre, pues obviamente es de Coruña y por parte de madre es de Alicante. Entonces nos fuimos para Alicante, para Coruña. El trayecto, pues a mí me dio bastante tristeza, porque a los 11 años ya tienes tus amigos hechos, irte a tu actividad y todo, pues quieras o no, te entristece. Lloré bastante, eso sí que he de decirlo. Y nos fuimos para Coruña. En Coruña, pues ya directamente mi padre tenía allí ya una casa previamente alquilada. Nuestros muebles y todo, como estaba moblada la casa, pues se fueron a un... Parte de los muebles vinieron a la casa alquilada y otra se fueron a un almacén que tenían allí. En principio, pues nada, era nueva ciudad, nuevos comienzos. Empecé a conocer un poco mejor a la familia por parte de mi padre allí, claro está. El colegio, pues bueno, ¿qué vamos a decir? A nadie le gusta empezar a los 11 años, no a los 12, perdón, a los 11 en un nuevo colegio, pero es lo que había. Como yo venía de Madrid, pues ya directamente en Coruña se habla el gallego. Obviamente yo no tenía ni repajolera idea. También se empezó con el inglés, que yo tampoco en Madrid tuve mucha suerte, porque nuestra profesora de inglés en quinto se puso de baja y no contrataron a ninguna sustituta, por lo que obviamente no tuve ninguna base de inglés. Y entraba en un colegio con dos idiomas, más inglés y gallego, que no tenía ni idea. Mi padre, por supuesto, habló con los profesores para que tuvieran en cuenta que obviamente el gallego iba a tardar yo en asimilarlo y en hablarlo. Pero bueno, tuve mis pros y mis contras, eso sí, pero se fue llevando. Entré a estudiar en un colegio religioso, en los Salesianos, de la Coruña. Yo soy de allí. Y prácticamente estuve sexto, séptimo, octavo, luego repetí octavo, primero de Boop, segundo de Boop, tercero de Boop y Kou. ¿Vale? Allí, pues bueno, no fue muy agradable, digamos, al principio el hacer amigos y eso, aunque bueno, como entré con otros dos chicos, no, dos, no, tres, tres chicos más que eran nuevos, bueno, nuevos entre comillas, porque como vosotros sabréis, pues bueno, en mi curso habían dos letras, no, estaba sexto A y sexto B. Yo entré en sexto B, por apellido, por la M, y los otros tres chicos nuevos no eran nuevos en sí, porque venían del quinto A. Entonces, claro, al pasar a sexto, los recolocaron en sexto B. Cambiaban también de compañeros y eran como, digamos, entre comillas, nuevos, ¿vale? Sí, al principio te haces amigo de ellos, porque básicamente son los más desconocidos, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues vas haciendo o intimando un poco más con otros compañeros y todo. Sexto, séptimo y octavo, que lo pasé con estos mismos compañeros, pues bueno, más o menos vas haciendo migas y todo. En estudios, tampoco es que fuera un hacha yo, sobre todo porque prácticamente el gallego era una de mis cruces. Y la gimnasia, educación física también, la daba por perdida yo, básicamente. Pero bueno, en principio, pues nada, fui pasando cursos hasta que en octavo, pues pasó lo que tuvo que pasar. Se decidió que tenía que repetir curso. Bueno, y nueva etapa, nuevos compañeros, sin conocer a nadie y a empezar de nuevo. Eso sí, en octavo ya directamente, pues claro, me encantaban las matemáticas, yo era muy bueno en matemáticas y empecé a destacar entre los, bueno, entre los repetidores, ¿no? Empecé a destacar, digamos, entre los otros chavales porque sacaba mejores notas porque ya tenía una base de lo que estábamos dando, por haber repetido, digámoslo así. Así que ya directamente, pues, digamos, me convertí en uno de los japones, como se decía, en esa época. Y octavo, primero, segundo, fui de los más listos, digámoslo así, sacando buenas notas. Pero bueno, ahí ya directamente, pues obviamente también tenías los abusones típicos, como no, que se centraban en mí, bueno, en mí y en otros compañeros. Pero bueno, ahí ya directamente yo, como ya venía de otro colegio con abusones, pues, básicamente, pues tragan. Pero bueno, el bullying, pues, estaba presente también. Ahí ya también conocí, digamos, a un amigo, o no, a un amigo, a otro chaval de la otra clase. Yo seguía en B, pues él era de LAB. Nos hicimos bastante amigos y, bueno, le cogí bastante cariño. Del colegio al finalizar COU ya pasé a la universidad, ¿vale? Directamente me fui a estudiar a otra ciudad. Ahí ya directamente, como quería estudiar Educación Especial, soy estudiante, o sea, soy estudiante. Soy diplomado en Magisterio por la Especialidad de Educación Especial. La estudié en Orense. Directamente, allí ya directamente entré por parte de conocidos de mi padre en un nostal. Ahí ya me quedé a estudiar. Y solamente bajaba a Coruña, pues, algún fin de semana. O cuando venían mis padres de visita, los veía y todo eso. Pero, vamos, prácticamente pasé, pues, ¿qué sería? 17, no, 18, 19, 20, hasta los 20, 21 años en Orense. Eso sí, me cambié también del hostal a un piso con algunas compañeras de la universidad. Obviamente, pues, al estudiar Educación, o sea, Magisterio directamente, pues, claro, quieras o no, hay más nivel de chicas que de tipos. En mi clase, pues, ¿qué seríamos? Eramos, ciento y la madre, ciento treinta, ciento cuarenta personas, de las cuales éramos contados cinco chicos y todo lo demás eran chicas. Pero, bueno, yo ahí me sentí bien. Estudié, me saqué la carrera y luego ya me fui para Coruña otra vez con mis padres. Me saqué el carnet de conducir y me apunté, en principio, a una, ¿cómo decirlo? A una, una empresa, no, una fundación, era una fundación, sí, perdón, la Fundación País de Allá. Me apunté a la fundación ya que buscaban gente para, gente joven, digamos, que hubiera acabado la carrera y todo, para hacer un voluntariado en otros países y así, aparte de estudiar idiomas, pues, conocías otra cultura, otro país. Yo me apunté a la fundación y me destinaron a Italia. Estuve en Roma durante, prácticamente creo que fue un año. Todo el 2000, pasé las navidades allí, 2021, no, sí, 2021, ojo, 2020-2021. Estuve en Roma durante 10 meses en dos casas familia. En un principio estuve en una casa de acogida de chicos que venían de otros países y estaban, como digamos, aquí en España estarían por la seguridad social alojados en otras casas, pues allí en Italia prácticamente eran de este tipo. Eran niños que no tenían padres en Italia, que habían venido como refugiados y los tenían allí en unas casas de acogida, se llamaban casas familia, con psicólogos, profesores y educadores que los tenían durante la mañana o la tarde. Luego se iban al colegio y cuando volvían, pues, estaban haciendo actividades en la casa. En esta casa de chicos, por ejemplo, estaban en una casa, en un pueblo, a 10 minutos de Roma, con campo y con actividades que se hacían por allí, entonces ya directamente yo trabajaba con ellos. Se abrió una casa nueva, abrieron también estos, estas personas, digamos, que trabajaban en la casa familia, abrieron otra casa familia en Roma directamente, en un colegio religioso de las Salesianas, que era un colegio de chicas. A mí me llevaron para que conocieran las instalaciones y todo. Mi relación no era muy buena, digamos, con los educadores y el psicólogo, sobre todo, de la casa de acogida de chicos. Hice bastante miga con una psicóloga que estaba allí también y me aconsejó que no hiciera ni caso a lo que me decía el psicólogo y que me buscara otra forma de trabajar y de estar bien, porque yo lo estaba pasando bastante mal allí. Básicamente porque no me daban tiempo para mí, es decir, me tenían allí como si fuera un esclavo y no me permitían tener tiempo libre, ni fines de semana, ni nada. Tenía que pasarlo todo en la casa y eso, quieras o no, te empieza a agobiar un poco. Las únicas salidas, pues como la Fundación te daba cursos de italiano, te daba cursos de convivencias con otros colaboradores, con otros voluntarios de allí, no solo de España, sino de otros países, pues directamente esos eran mis momentos de escapada, digamos. ¿Qué pasó? Pues que entró otro chico, otro voluntario nuevo, que iba a la casa de acogida de los chicos, pero de los chicos mayores. Y los chicos con los que yo trabajaba, pues una noche, se ve que hablaron con el psicólogo y decidieron que preferían tener al otro chico antes que a mí. Entonces yo eso lo oí porque estaba en la habitación, luego me echaron la bronca cuando salí de la habitación porque se pensaban que yo no estaba y el psicólogo me dijo, pues que directamente, que no me podía encerrar en mi habitación, que no tenía privilegio de privacidad, algo así. Total, que me cogí una perrera que paqué y salí a dar una vuelta. La psicóloga me llamó por teléfono para ver qué tal estaba, no sé qué, y habló con las monjas de la otra casa de acogida. Total, que empecé a trabajar en la casa de acogida de las chicas, yo me fui de la casa de los chicos y me acogieron las monjas. Estuve, lo que me quedó de contrato de voluntario, en la casa de acogida de chicas, en un colegio de monjas, de religiosas, allí en una sala apartado, donde dormía y hacía mi vida, y luego trabajaba con ellas. Ahí, pues prácticamente sí, la verdad es que fue a mejor. También tuve la visita de mis padres, ya aprovechando que yo estaba en Roma, pues vamos a visitar a nuestro hijo y allí estuve con mis padres una temporada. Después del voluntariado, que me encantó, eso sí, a ver, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero yo me senté bien. Y me gustó. Entonces, nada, después de eso, volví a Coruña y me preparé las oposiciones de magisterio para desempeñar mi función de lo que había estudiado. Aparte de haberme sacado el carnet de conducir, estuve también dando algunas... Estuve en una academia, me parece que fue, sí, fue una academia, en la que me enseñaron, digamos, a hacer entrevistas de trabajo y todo eso, y desde ahí ya directamente, pues, como directamente habréis notado, sí, soy en Trotamundos y encontré mi primer trabajo. El trabajo, pues directamente, consistió en un call center. Estuve trabajando, pues, creo que fueron cuatro años. Estuve cuatro años en un call center, ya directamente de... de, pues vamos a decirlo, en una empresa telefónica de España, en la que, pues, entré desde lo más abajo posible y fui escalando, digamos, hasta que a los cuatro años, pues, hicieron un ERE. Se llevaron el trabajo, digamos, a otros países que salía más rentable el contratar a gente y pagarles una miseria, digamos, por hacer el mismo trabajo que hacíamos en España y decidieron, pues, echar a bastantes. ¿Qué pasó? Pero, a ver, ahí yo no me deprimí. Yo seguía estudiando, preparando las oposiciones y todo. El último año que estuve en Coruña, directamente, estuve estudiando... Me vine en verano a Alicante con la familia de mi madre y estuve estudiando allí, preparando las oposiciones. Luego me fui a Coruña a hacer las oposiciones. Y, ¿qué pasó? Pues, iba muy bien preparado. El primer examen, genial. Me salió muy bien. Cuando tuve que entregar la memoria, ahí ya me dio un bajón porque dijeron, cosa que yo no había leído, se ve claramente en las instrucciones de la convocatoria, que el trabajo había que entregarlo en gallego. Entonces, claro, ahí ya directamente yo lo había entregado en castellano. Bueno, entonces eso era ya eliminatorio y me eliminaron de la oposición. No pude seguir adelante. Justo cuando a mí me estaba yendo bien, digamos, la prueba de ese año. Entonces, pues nada, entré en una depresión, me dio un bajón y decidí cambiar de aires. Entonces ya directamente, pues, me mové y me vine directamente a Alicante. Vale, entonces, nueva ciudad. Me quedé con mis tíos durante una temporada y estuve también preparando oposiciones allí, aunque aquí en Alicante ya directamente, pues, hay que decirlo. Tenemos la traba del valenciano. Entonces, me voy de una ciudad en la que se hablaba gallego y pedían gallego a otra ciudad en la que piden valenciano, que tampoco tengo ni idea. Total, que como Murcia está cerquita y en Murcia no piden idiomas, me presento en Murcia. En Murcia no conseguí plaza, tampoco me llamaron en listas ni nada y ya directamente me centré y me empecé a sacar el valenciano. Actualmente, pues, tengo el B2 de valenciano. Me falta el nivel mid-jab para acceder a oposición. Y de inglés, que te piden ahora el B2, pues, tengo el B1. Me queda un nivel, pero no lo he vuelto a intentar sacar. Obviamente, durante estos estudios, pues, encontré otro trabajo en un campo de golf en el que he estado trabajando 11 años. El trabajo en sí, pues, al principio, pues, como cualquier otro trabajo, con ilusión, con, no sé, con ganas, ¿vale? Hasta que, poco a poco, te vas dando cuenta de que no te gusta, te están puteando, obviamente, y de lo que parecía tan bonito y tan esto, pues, te vas cansando. En principio, en mi trabajo, pues, yo empecé a trabajar en turno rotativo, que era lo que me ofrecían, un turno rotativo mañanas y tardes. Eso sí, trabajaba seis días a la semana, es decir, un campo de golf no cierran los sábados ni los domingos, ni los días festivos. Ahí trabajas todos. Solamente cerraban el día 31, no, perdón, el día 1 de enero y el día 25 de diciembre. Esos eran los dos únicos días que sí no trabajabas. Los demás, pues, trabajabas de lunes a domingo, librando un día, o sábado o domingo, en mi caso. Después, claro, yo entré como ayudante de Caddy Master, es decir, ayudante del cuarto de palos, donde se recogen las bolsas, los buggy, los cochecitos, para jugar al golf. Y estaba de Marshall, es decir, starter Marshall, en principio, es dar la bienvenida a los jugadores, formar equipos, darles la salida y luego ir por el campo controlando que el juego vaya rápido, que no hayan problemas, hacer de policía, digamos, un poco del campo, ¿vale? Ahí estuve, pues, con varios compañeros que fueron pasando por el campo de golf conmigo y hasta que ya, dadas las circunstancias, pues, te empiezas a cansar de estar viendo que tu trabajo, trabajas sábados, trabajas domingos y acabas cansado, ¿vale? Y luego te exigen más encima, te exigen, en este caso, pues, hacer un doble turno, quedarte más, luego no te dejan irte antes, luego que si se ha puesto malo una persona, tienes que sustituirlo, haces dos trabajos. A mí me tenían, pues, yo prácticamente estuve trabajando de todo. Estuve en la tienda sacando green fees, los tickets de salida, vendiendo cosas, en el cuarto de palos, en mi trabajo normal, dando vueltas, de todo. Prácticamente menos limpieza y restaurante, estuve en todos los sitios de ese trabajo. Total, que me empecé a cansar y a buscar otro trabajo. ¿Qué pasó? Que ya la cosa, claro, yo seguía presentándome a oposiciones o estudiar los idiomas y todo, pero, pues, estaba viendo que no conseguía nada. Y me fui centrando en, pues, buscar otro trabajo, básicamente. Porque ya las circunstancias que se estaban dando ya sobrepasaban mis límites. Básicamente porque me estaban indiciendo que a partir de ese momento los... Mi jefecillo, digamos, porque era más joven que yo el chaval, quería trabajar solo por las mañanas, no quería rotar conmigo, pues, ya directamente yo entré a formar parte de los que trabajaban solamente de tardes. Eso, pues, te deprime un poco, porque ya no es lo que todavía no he ofrecido desde un principio. Lo fui a hablar con el director, pero el director, pues, por aquí me entra, por aquí me sale, dijo que no, no, que eso no estaba escrito en ningún sitio ni nada por el estilo. Bueno, pues nada, a trabajar por las tardes. ¿Qué pasa? Que luego, pues, te exigen más. Luego te dicen que a partir de ahora quiero librar los domingos. Entonces, tú vas a trabajar todos los domingos y libras los sábados. ¿Qué te parece? Pues nada, tú tragas y vas diciendo, pues nada, tener en cuenta que estoy buscando otro trabajo. Sí, 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 sí. Pero como son de las típicas cosas que suena como amenaza y nunca cumples, pues, te va emputeando. ¿Qué pasó? Que encontré un trabajo, una oferta de trabajo, digamos, a la que le di, vamos a ver, yo ya directamente ya estaba perdiendo oportunidades, me estaban rechazando en entrevistas y todo, por lo que yo ya iba metiéndome en todas las opciones que estaba viendo. Un día, pues, pasó lo que tuvo que pasar. Me llamaron por teléfono y me dijeron, mira, hemos visto tu currículum y queremos hacerte una entrevista. Yo ya ni me acordaba de ese trabajo, porque era uno de los que puse, entregué currículum, digamos, por entregar, porque creo que había un puesto o tres puestos, no me acuerdo, y había mil y pico de solicitudes. Total, que yo la eché y mira tú por dónde me llamaron. Fui a la entrevista, para el trabajo que querían o que ofertaban, digamos, no me cogieron y me ofrecieron la opción, por el idioma de gallego, de hacer otra prueba para otro departamento en esa empresa. Total, que, bueno, pues dije, vale, hice la entrevista y nada, y ya me dijeron que me llamarían. Yo seguí en mi trabajo, normal, haciendo mis turnos de tarde, hasta que un día me llaman y me dicen que sí, que les he gustado, que quieren saber cuándo puedo empezar. Y claro, yo ahí, mi cara fue un poema, porque prácticamente se me iluminó la cara. Les dije que sí y que ya directamente iba a hablar con el director para decirles, darles ya directamente el ultimátum de los 15 días de preaviso y comenzar en el otro trabajo. Total, que me cambié, otro cambio, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues pasó que yo terminé en la empresa a finales de septiembre, quedaban pocos días para octubre, y en la nueva me dijeron que si quería ya directamente podía tener opción de empezar a trabajar en octubre. Total, que lo negocié con el director del golf para irme lo antes posible y empezar en octubre ya en la otra empresa. Me pusieron facilidades, como no. Me fui de allí sin un duro, obviamente, después de 11 años de trabajo, ni un agradecimiento ni nada, y me fui al otro trabajo. En el otro trabajo, pues, perfecto, básicamente, empecé, bueno, perfecto. Cuando empiezas un trabajo del que no, bueno, no es que no tuvieras ni idea. En este caso, mi nuevo trabajo, en el que estoy actualmente, además, es de gestión tributaria, es decir, estás trabajando en una empresa que lleva los impuestos, digamos, de tasas y de contribuciones, bienes inmuebles, ¿vale?, a nivel nacional. Para algunos ayuntamientos y diputaciones, no es en plan a nivel nacional. Entonces, claro, entras sin saber nada de impuestos ni de nada. Te dan un curso, eso sí, te forman, y luego, pues, pasas al... Yo estoy en el centro de atención telemática, es decir, como un call center, digamos, recibes las llamadas y atiendes, como un asesor, pero con más gente. En ese tema, pues, yo estaba bien formado, digamos, porque ya venía de otro trabajo en el que llegué a ser asesor comercial de la empresa telefónica y ya tenía experiencia, digamos, hablando por teléfono, la sonrisa telefónica y todo eso. Total, que por esa parte me venía bien, pero la otra parte de formación, de, digamos, de lo que trata el trabajo en sí, pues, no tienes todavía todos los... todos los tecnicismos, digámoslo, así. Pero bueno, con la práctica, pues, vas formándote. En principio, a mí me cogieron por el gallego, básicamente, porque también atendemos llamarse en gallego, entonces necesitaban gente que hablase ese idioma, que tenían pocos. Empecé con dos chicas más que eran gallegas, de habla gallego, y ahora, pues, creo que está solamente, queda una. La otra fue a otro departamento, digamos, y me quedé yo por las tardes y la chica, la otra chica de gallego está por las mañanas. Entonces tienen a uno y a otro, porque es difícil encontrar gente a ese ven que hable gallego y que quiera trabajar ahí. Pero bueno, no está mal. Lo que más me llamó, lo que más me gusta del cambio, digámoslo así, porque hasta mis padres lo notaron, que se me cambió la cara, la alegría y todo, de empezar un nuevo trabajo trabajando de lunes a viernes, eso sí, sábados, domingos libres, y los festivos nacionales también, no trabajas. Entonces, claro, ahí ese cambio, digamos, pues ya quieras o no, has mejorado en el cambio que has hecho del trabajo. Entonces, otra cuestión, pues, no estoy a 40 horas, estoy a 30, pero bueno, no pasa nada, puedo hacer horas extras y prácticamente me paso todo el día en la empresa, digámoslo así. Pero bueno, me gusta el trabajo, por lo que directamente no me influye. Eso sí, llego cansado a casa y, pues claro, los ratos libres que tengo en casa o me dedico a jugar, me dedico a ver la tele, me dedico a grabar vídeos y subirlos. Entonces, claro, ese cambio, digamos, todavía lo estoy asimilando. Por eso, tener paciencia si en algún momento no veis que suba vicio, pero es básicamente por eso. En principio, pues nada, ya me cambié ese trabajo y prácticamente, pues estoy ahí, conociendo a la gente y viendo nuevos proyectos. Los proyectos, pues que van desde el canal de YouTube, ver qué vídeos voy subiendo, qué cosas nuevas hago, pues, por ejemplo, este podcast. Los juegos de YouTube, pues tengo que mirar a ver si comienza alguno nuevo. Me gusta el Fallout Shelter, eso sí, ya lo sabéis, que es el juego, digamos, estrella que subo al canal. Luego hay otros que me gustaría ver si puedo grabarlos y subirlos, como es el Rebellion de Star Wars, que me encanta. Es un juego que desde pequeño siempre me gustó, me lo compré. Eso sí, fue comprármelo y se cambió el sistema operativo a Windows Vista. Y ya Windows Vista, no, Windows Vista o el otro, ya no me acuerdo cuál fue antes. Pero bueno, desde que cambiaron el sistema operativo, ese juego ya no servía. ¿Qué pasa? Que hace poco tiempo, la verdad, creo que hace uno o dos meses, no, no tanto, menos de un mes, lo vi en Steam y lo habían ya formalizado para que funcionara con el Windows actual. Tanto Windows 11 y funciona a la perfección. Lo compré ya directamente y me vicio a ese juego cada vez que puedo. Entonces ese os lo subiré. Intentaré primero grabar a ver si se puede subir. Y no me pone ninguna pega, ningún, no me salta ningún copyright, quiero decir. Y a ver si lo puedo subir. En cuanto a otros proyectos que tengo, pues anteriormente tenía un blog en WordPress que lo dejé, digamos, cuando me cambié en el trabajo de sede y lo fui dejando allí en vacaciones y lo tengo olvidado. Entonces quiero ver si lo retomo o cómo hago. O continúo grabando podcast y voy haciendo lo que hacía en el WordPress. Era como un mini diario de lo que me iba pasando semana por semana. Entonces no sé si hacer un podcast ya directamente y lo subo. En cuanto trabajo, pues quiero mantenerme en este trabajo. Me gusta. Mi ilusión, pues pasar a 40 horas. Pero bueno, ya veremos si lo puedo pasar o no. En cuanto a lo personal, pues a ver, sé que no os he hablado mucho de mí. Pero bueno, yo en principio soy... ¿Cómo decirlo? Pues a ver, soy una persona introvertida, tímida, en persona. Hasta que cojo confianza. No tengo pareja, que eso no os lo había dicho. Tampoco es que la esté buscando, ¿vale? Soy gay, me gustan los tíos, digamos. Pero como he tenido unas experiencias bastante desagradables, pues no estoy buscando ahora mismo nada. Si surge, surge. Eso sí. De confesar que en lo enamoradizo, vamos, soy un caos. Es decir, en cuanto una persona es amable conmigo, veo que tiene algo de... No sé, que me gusta de él o que tiene trato goa afectivo, me lanzo. O sea, es una locura mía, me enamoro de... Yo qué sé, si una... Solo falta eso, que una piedra la vea con buenos ojos yo y me enamoro de la piedra. Es que soy así. Entonces, claro, me voy dando batacazos cada dos por tres. Eso, pues yo creo que ya es un trauma desde que era pequeñito, en Coruña, con uno de mis mejores amigos, que empecé a ilusionarme, digamos, y directamente, pues, me di un batacazo tremendo. Me dijo que directamente prefería seguir siendo mi amigo. Yo le dije que no. Y ahí, pues, digamos que no es que me arrepienta. Pero, por un lado, pues sí. En ese momento, lo que sientes por la otra persona, digamos, es tan fuerte que no quieres verlo solo como un amigo. Entonces, me dolería más ser su amigo y estar delante de él cuando esté con otra persona. Por lo que ya directamente le dije que no, que me olvidara, yo lo olvidé. Y así lo fui pasando. Pues nada, que no encuentro nada. Pero, bueno, que ese no es mi problema ahora mismo. O sí, no lo sé. Pero, bueno, eso lo hablaremos en otro podcast directamente. ¿Vale? Entonces, en principio, hasta aquí el podcast de quién soy. Espero haber respondido alguna de vuestras preguntas. Si no, pues, darme ideas para ir explicándoos un poquito más en otros vídeos o en otro podcast. Pero, vamos, de todas formas, ya sabéis que esto es un piloto, una prueba que estoy haciendo. Y espero que os guste. Si no, pues, dejádmelo en comentarios. ¿Qué cambiaríais? ¿Qué preguntas queréis hacer? ¿Qué queréis que responda? Si queréis saber algo más de mí. Yo, en principio, pues, este lo voy a subir. Pero, vamos, no tengo pensado... Bueno, tengo pensado hacer algún otro. Pero no sé si subirlo tan rápido o no. A lo mejor dejó un bastante tiempo antes de subir otro de estos. Pero, bueno, ya me vais diciendo qué es lo que queréis saber, qué es lo que queréis preguntar. Y ya os voy viendo si os va gustando, si interesa o no, para subir otro lo antes posible. Así que nada, dadle un like si os ha gustado. Suscribiros si no estáis suscritos a mi canal. Preguntad lo que queráis. Prácticamente yo intentaré responder o si no, ya darme ideas para otro podcast, como he dicho. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo o en el siguiente vídeo del canal. Un saludete y hasta luego. Adiós. Adiós.